Aún no soy lo que tú quieres Y sé que me amas igual Pero la obra va por donde debe Tú la vas a completar Y aunque yo perfecto no soy Estoy donde él quiere que esté Porque a pesar de mí, eh Siempre tú estarás Yo soy para ti, eh No me soltarás Y aunque yo perfecto no soy Estoy donde él quiere que esté No siempre hago lo que quiero No lo puedo comprender La razón por qué prefiero Lo que no debo hacer Aún así me amas Aunque a veces me tropiece En tus brazos yo me rendiré Siempre seguiré tu luz Quiero corresponder a tu amor Quiero corresponder a tu amor Y a pesar de mí, eh Siempre tú estarás Y yo soy para ti, eh No me soltarás Y aunque yo perfecto no soy Estoy donde él quiere que esté Y a pesar de cómo he sido Siempre tú me has bendecido Y yo vivo convencido Que no hay nadie como tú Jesús, yo tomé mi cruz Pues para seguirte Para cantarte y decirte Gracias por lo que hiciste Aunque mis actos suelen herirte De mi lado no quieres irte Entonces tú me buscas y me voy Y me encuentras donde estoy Tengo tu gracia hoy A pesar de cómo soy A pesar de mí, tú sigues conmigo Nunca me niegas el amparo de tu abrigo Si caigo me levantas y yo prosigo Quisiera comprender tu amor Y no lo consigo Por siempre te amaré Lo que me pidas te daré Por donde me lleves te seguiré Tú sabes quién soy cuando nadie me ve Sabes de mi corazón más de lo que yo sé Lo sé, eres el estandarte En tus manos soy una obra de arte Nadie puede igualarte Sencillamente eres clase aparte Y a pesar de mí, eh Siempre tú estarás Yo soy para ti, eh No me soltarás Y aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que esté Yo no quiero que se apague Este fuego que hay en mi interior De mi corazón la llave Te la doy Porque tú, tú eres mi aire Has cambiado mi lamento En baile De tu mano no me soltaré De tu mano no me soltaré Y a tu lado yo me quedaré Y de aquí no me iré De aquí no me iré Y a pesar de la falla Tu amor no se calla Bien, fortalece mi agalla Y si me subo al ring Y no doy la talla Nunca tiras la toalla Tú viste en mí Lo que no veo Me hiciste free Cuando era un reo Eres el solo Donde bronceo Mi alma y la paz te poseo Y tú viste mil Lo que no veo Me hiciste free Cuando era un reo Eres el solo Donde bronceo Mi alma y la paz te poseo Y a pesar de mí Siempre tú estarás Yo soy para ti Y no me soltarás Aunque yo Perfecto no soy Estoy Donde él quiere que ser Indio Mari Un corazón De la A la Z Alex Zurdo Esto es uno Help is all me miche montrer mí Gracias.